Mientras que en Hidalgo, un trabajador de Pemex y siete más resultaron heridos tras la explosión de un ducto en el municipio de Pasoyucan. El estallido ocurrió cuando los trabajadores de la paraestatal sellaban una toma clandestina en un ducto que va de Tuxpan a la refinería de Tula. En esa zona frecuentemente se reportan robos de hidrocarburo, o sea, huachicones. Ya iba caminando, iba encontrando personas que estaban en crisis nerviosas, llorando, yo también iba temblando, dije, pues es que no sé qué puede pasar, qué tal si en una de esas nos llega a alcanzar. Ya me bajé y sí veía mucho movimiento y durante toda la noche estuvo movimiento y todo lo que pasó fue traumático.